Si todavía no conocen a una persona fiel, por favor, acá estamos luchando. Todos solteros, fieles a algunos casados. ¡Venme! ¡Venme al infierno! ¡Claro, claro! ¡Pita, mira! ¿Qué señoras de Pérez, Cotea? ¡De Roger Pagliardo! ¡Alecina, Pagliar! ¡Azada, acá! ¡Ay! ¡De Pablo para todos, solteros! ¡Alecina, Pagliar! ¡Y ahora! Te quiero dar a salir, como me quieren, como yo. No tengo experiencias, no te puedo detener. Hay reír tu vida, que nos quiere separar. En Navidad se gana, que se pierde, pero yo. No, 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 no quiero perder. No, no, no no, no te lo crees. No, 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 no quiero perder. Que te alicia el cantilán La gente de Valle La noventa y seis La chica karateka La gente en la noventa y seis La gente en el módulo Y ya ¡Brice! ¡Un bala y un cuir! ¡No perdía con rock! ¡Renamira Azul! ¡Gana Azul! ¡Adolfo Bebas! ¡Pablito Pillaca! ¡Triste! ¡Un bala y un cuir! ¡Me perdía con rock! ¡Botando de olvidar! ¡Más guitarra! ¡Yo salido con pan! ¡Y besando el dolor! ¡Y sigue sin decir nunca! ¡Nunca la olvidaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la buena música! ¡Eso tiempo tan feliz! ¡No volverá! 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 Para la gente de Amauta Pamplona La Pampa Buenas muchachos ¿Qué tal la gente de Pamplona? ¿Cómo toma? La gente de Charrillo La gente de San John La gente del Módulo La gente de Pamplona La gente de San Gabriel La gente del Cono Sur Cinco de Mayo Amautas Ay, ay Es de Amauta Pamplona Pelé cumpleaños para Sánchez Por eso no me caso Convivencia nomás Y para mi enfermera La gente de Villasegador Para ayer al 1 Quillera al 2 Quiero Mayor ¡Ey! 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 ¡Buena Fran Sánchez! ¡Felic cumpleaños! Quedando en la calle Siempre te veo En la enfermera Cada día Siempre me hacía En la enfermera Se va enfermero Por un beso tuyo No sé si hacer ¡Bierrito! ¡Ay! La gente ruida Si lo de amor Esa no le duele La muerte quiera Se va enfermando Por un beso tuyo No sé si hacer ¡Ay! Cachi producción Enfermera San Gabriel La promotora Que sí cumple Enfermera Y decimos ¡Eso! Enfermera no me da llorar Una mera me da Es el corazón Enfermera no me da Es el corazón Enfermera no me da Sufrir Enfermera no me da Llorar Una mera me da Es el corazón Enfermera no me da Llorar Eh, no me da A Cuche Toma la botta De mi madrina De Santanita De la gente De la Mota Ochilona Las papas ¡Ajá! Oye, enfermera Y seguimos ¿Qué tal perra anda? Buena Gattuso Mira como lo bailan las chicas del lado izquierdo Las nuevas pinches Esas dos chicas, esas dos chicas como lo bailan Mueve, mueve Arno Chino Y arriba Pero como extraña esa mujer ¡Sí! Pero como extraña, como extraña esa mujer Y un día se borró mi corazón Por eso yo te escribiste porque no puedo olvidar La pena te dejó dentro de mí Pero como extraña esa mujer Bueno, esa mujer Bueno, Fran Sánchez Feliz cumpleaños ¡Francí! ¿Qué te gusta, Fran? Pero como es raro, como es raro esa mujer De un día se hirió mi corazón Por eso yo ando triste porque no puedo olvidar La pena me dejó dentro de mí Yo solo quiero, yo solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidarte de mi amor Yo solo quiero, yo solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidarte de mi amor Seguimos gritando, seguimos tomando con la buena música Estas son las barranas, los éxitos de la boda de Pablo Enrique Charly De la cumplea internacional Nuevamente llegando a Lima Sur En tu cevichería Restobar Maribar del Chino Aracocchi Hoy para festejar el cumpleaños de nuestro amigo Frank Sánchez Hoy con el Duca de Oro La Duca Internacional Pablo Enrique y Roger Y los Charly J. Y los Charly J. Y los Charly J. La Cumplea La Cumplea La Cumplea NB mesmo Estaba en Alte우� La Complea La Campea En El Yaman Cuántas noches que la vi que estalló Que supiera que he besado tu hada Cuántas noches que he podido ni dormir Amor, amor, amor Baby, no me hagas más llorar Amor, amor, amor Baby, no me hagas más llorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Por la noche que le rezo a mi primer Que supiera que le rezo por los dos Que supiera que hay un día en su lado Que te dices que sería bueno o no Amor, amor, amor Baby, no me hagas más llorar Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Baby, no me hagas más llorar Amor, amor, amor Baby, no me hagas más llorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Pregúntale a la luna Pregúntale por qué Era mi corazón Pregúntale también Que yo te sé de quién alguna vez Pregúntale a la luna Ella es mi fiel amiga Pregúntale por qué Era mi corazón Pregúntale también Pregúntale a la luna 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 Para la mujer, para estar, para la mujer Para la mujer, 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 para la mujer Para la mujer Para la mujer, 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 para la mujer Para la mujer Para la mujer, para la mujer Para la mujer, para la mujer